Recibe Ponciano Vázquez Parisi, constancia de mayoría de votos en el Distrito Electoral Nº 21 de Cozoliacaque, Veracruz. Recibe Ponciano Vázquez Parisi, representante de la coalición Compromiso por México en el Distrito 21, constancia de mayoría de votos como candidato electo de las pasadas elecciones. Fue el vocal ejecutivo Félix Ciprián Hernández del Instituto Federal Electoral con cabecera en Cozoliacaque. Quien realizara la entrega de este documento de validez oficial. Y el secretario maestro Gustavo Adolfo Reyes, le voy a hacer la entrega a cada uno de ustedes, esa es la constancia de mayoría de validez. De igual manera, el diputado electo agradeció a toda la ciudadanía por brindarle la confianza, ya que legislará para el pueblo de Cozoliacaque. Muy alegres y muy contentos por la respuesta de todos los ciudadanos, por el apoyo y el espacio concluyendo en este primer julio. La verdad, un agradecimiento a cada uno de ellos por todo el apoyo que nos llegue. Que vengo a trabajar, si son de partidos políticos de la región, siempre lo dije y me sigo diciendo, vengo a trabajar por todos los ciudadanos. ¿Han votado o han votado por uno? Realmente, el voto que ha depositado, no es un voto esclaviciado, es un voto realmente que viene a trabajar. Para TBS Noticias, tvsureste.com